Amigos de La Lata, bienvenidos, tenemos un unboxing muy especial. Hoy tengo un invitado muy pequeño, es Minitoy. ¿Y cómo te llamas? Dan. Dan. Este es mi hijo menor y hoy me va a ayudar a hacer un unboxing. Diles, bienvenidos al unboxing. ¿Tú sabes qué significa el unboxing? Unboxing significa abrir juguetes. ¿Tú sabes abrir juguetes? ¿Adivina qué? Nos regalaron juguetes. ¿Sabes quién nos regaló juguetes? Marvel. ¿Te gustan los superhéroes? Sí. Diles, por favor, ¿cuál es tu superhéroe favorito? Caldita de América. Vamos a comenzar el unboxing. Nuestros amigos de Marvel nos mandaron de Navidad unos juguetes para que compartan con estos chamacos. La verdad es que estos son de mis juguetes favoritos. Sí, no sé para qué edad los hagan, pero yo los colecciono, ustedes lo saben muy bien. Hasbro se ha aventado unos diseños padrísimos, una calidad de figuras de acción. Son muy, muy chidas. Entonces, pues no importa qué edad tengas, si tienes dientes o no, estas figuras, estos juguetes de Hasbro de Marvel rifan con todo. En esta ocasión me acompaña Dan para abrirlos y descubrirlos juntos. ¿Están listos, muchachos? Sí. Tranquilo, tranquilo. Vamos a irlo por paso a paso, ¿ok? Dan quiere comenzar con Iron Man. ¡Wow! Este es Superhero Adventures de Iron Man. Este es como preescolar. Ahí lo tienen para que le hagan una tomita al George. Comenzamos con el unboxing, veamos qué tal. Tú, mira, este es, mira, justamente para mayores de tres años. ¿Tú cuántos años tienes? Ocho. Ocho, perfecto. Entonces, sí la haces. ¡Wow! ¡Wow! Veamos. Mira, estos tienen unas ligas. Estos son padres. Tengan cuidado, muchachos, porque a la hora de jalar esto, pues es como un chicotazo. Pequeñito, ¿no? No duele tanto, pero... Lo mejor es hacerlo con unas tijeras o con un cuchillo. Figura articulada. O sea, puede tener diferentes posiciones. A ver, ponle una posición. Veamos así. ¡Ja! Hola, soy Iron Man. Bienvenidos a este unboxing. ¿Qué te puedo decir si abrimos otro? Sí. Ok. Vamos con el segundo. Mira, este que nos mandó Marvel, este es como para chiquitines, para mayores de tres años. Y son figuras como grandes, que no son tan delicadas, que son más para la batalla, que si se les cae, pues no se rompen tanto, ¿verdad? Ajá. ¿Adivina qué nos mandaron, Dale? ¿Quién? ¡Nos mandaron todos los Marvel Legends! ¡Miaaa! ¡Wow! Es la colección de Avengers The Endgame. ¡Wow! Y tiene esto, miren nada más, esta es una joya. Tiene el guante del infinito, el nanoguante, ¿no? Sí, el que tienes. El que tengo, es como ese, pero aquí en pequeño. ¿Te parece si los abrimos? Ajá. Bueno, aquí está el Mark 85. Y algo que me encanta de los Marvel Legends es que, aparte de la figura que tiene, te va poniendo... Y sus misiles. ¿Cómo? Sus misiles. Tiene misiles, tiene mano intercambiable y además tiene diferentes partes para ir armando otras figuras. Uno de los objetivos de este unboxing es armar al Thor gordo. Vamos a comenzar con este. Abramos esto. Aquí vienen todas las figuras. Aquí el Thor gordo, si puedes conseguir todas estas figuras, estas seis figuras, es como lo puedes armar. Entonces, comenzamos al unboxing. ¿Cómo es el poder Iron Man? ¡Wow! ¡Wow! Mira, ahí está. El chiquito y el grandote. Vean nada más. Quieres que peleen. ¿Quieres que peleen? Ajá. Ok, ahorita los vamos a pelear. Comenzamos con Iron Man. ¡Ja, ja, ja! Oh, soy Iron Man. Y me peleen este camino, una mano si quieren. ¡Miren! Soy Alemán. No me vean. ¡No me vean! Así es. Se puede intercambiar manos. Tienen las dos manos para intercambiar, si ustedes quieren. Y también te pueden poner el guante. El guante del infinito. ¿Qué le ponemos? El guante del infinito. Ajá. Ok. Entonces le tenemos que quitar una mano, ¿no? Creo que es así. Ok. Tiene como dos partes. Una la ponemos aquí. Y la otra la ponemos acá. Ahora sí, tiene el poder de las jefas del infinito. Yo soy... Iron Man. Eso está súper cool. ¿Qué te pareció? ¿Qué te gustó? Y miren nada más. Aquí tenemos la primer pieza para armar el Legend. Para armar el Thor gordo. Tenemos una mano y un brazo. Este lo vamos a ir poniendo acá para ir armando al final. ¿Te late? Sí. Te presento... Te presento... A el Auleman que es su amigo. Exacto. ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo? Iron Patriot. Ajá. El regreso de Iron Patriot fue aquí precisamente en Endgame. Y mira, tiene dos cabezas de Thor gordo. Uno con lentes y otro sin lentes. ¿Lo abrimos? Ajá. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Tiene sus partes móviles que hace mía. Guau, tienes razón. Vamos a abrirlo. Las partes móviles porque esquina de guerra se convierte en Iron Patriot. ¡Mira, mira, mira! Sí. Es mucho más poderoso. Tiene más armamento cargado que su amigo. Mira, este está bien perro. Entonces le podemos poner estas partes, estos cañones. No, no, si los quiero poner... Acá atrás le ponemos los cañones. Yo creo que va uno aquí. Y el otro ahí. Este está brutalmente armado, ¿eh? Hola, Iron Man. Hola, Iron Man. Estas las vamos a guardar a un ladito para después armarlo. Entonces ya tenemos aquí dos cabezas de Thor y un brazo y una mano. ¡Vamos por otro! Ajá. ¿Cómo se llama él? ¿Sabes? Ajá. Se llama Vision. 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 ¿Qué te parece Vision? Muy bien. Este es un androide, Dan. Un androide que fue creado a través de una inteligencia artificial. ¡Tiene esto igual! Sí. Y aquí tiene él la parte del torso de Thor. Entonces va a estar bastante bueno esto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Abramos por aquí. Wow, tiene la capa aquí a un ladito. Parece ser que se puede quitar la capa. Se tiene que quitar la capa, ¿no? Para sacarlo. ¡Oh, mira! ¡Tiene la Stormbreaker! ¿Ya viste? Ajá. Es el hacha de Thor. Vamos a poner esto aquí y vamos a abrir a Vision. Mira, Vision. ¡Híjole! Estaban padres los acabados. Hasta ahorita me estaban gustando muchísimo. Pero aquí la cara está muy androidesca. Este tiene el truco. Ya está listo para la acción. Vision. ¿Qué te parece, Vision? ¿Qué? Mira. Y aquí tiene una gema del infinito, ¿ya viste? En la frente. Eso es la fuente de su poder. Lo ponemos en su posición acá con sus amigos. Ajá. Ok, pongamos a Vision por aquí. Aquí va uno de los favoritos de Dan. ¿Quién es él? ¡Capitán América! Vamos a darle. ¿Estás listo? Sí. Bueno, pasemos a la parte del unboxing para armar. ¿Tiene su escudo pelado? Obviamente, tiene escudo incluido. Y la lilac esto. Mira, tiene una mano también de Flexion. Tiene una mano de Thor. Ajá. De Thor gordo, ¿verdad? Ajá. Aquí está. Mira, Thor gordo lo estamos poniendo hasta acá para armarlo al final. ¡Wow! Tiene su escudo. ¡Mira, tu favorito! Este está perro, ¿eh? Está padrísimo este, Capitán América. Mira nada más. Vamos a poder armar una colección de Avengers. Dan le está poniendo el escudo en su posición. Muy bien, Dan. Le estás haciendo perfecto. Tiene acá un par de ganchos para que se agarre perfectamente y no se le esté zafando. Y entonces ya se armó. ¡Qué ole! ¿Qué tipo de poderes? Platícale a los amigos qué tipo de poderes tiene Capitán América. Siete. Tiene siete poderes. No seis, no cinco. ¿Son amigos o son enemigos? Amigos. Ah, bueno. Ya pasó Civil War ahorita en Endgame. Todos somos amigos, ¿verdad? Sí. ¿Qué es ese? ¿Sabes quién es esta chica? ¿Qué? Valkiria. Y mira, yo pensé que era parte de otro mono, pero no. Es la pierna de Thor gordo. Entonces, sí, sigue en pie. O sea, tienes que juntar seis muñecos para armar el séptimo. Entonces, vamos ahora por Thor, la reina, la actual reina de Asgard. Aquí está la pierna de Thor. Se me está durmiendo muy cañón mi pierna. Mía, mía. Wow, ¿tiene su espada? Sácala fuerte. Eso. No me gustó cómo la pusieron mucho en Endgame, pero en Thor Ragnarok es de mis personajes favoritos. Mira, tiene, esta espada tiene para enfundarla. Esto se llama enfundar, pequeño, aquí. Para guardarla. ¿Cómo la ves? Y la puedes sostener con cualquiera de las dos manos. Entonces, aquí la capa se puede poner en la espalda para que se sostenga mejor. Y aquí ya aparece Valkyrie. ¿Qué te parece Valkyrie? Muy bien. Está cool, ¿no? Vamos a poner Valkyrie aquí. Bueno, que estabas dormidita, ¿va? Y que también el Capitán América quiere dormir. No lo vamos a dejar, ¿verdad? Sí. No, Peña. No te duermas, Capitán. No te duermas, Capitán. Vamos con el siguiente. Tony Stark. ¿Quién es él? Tony Stark. No, no es Tony Stark, es Heimdall. Y aquí, mira, está curioso que para armar figura de Thor, ocuparon también un personaje de Infinity War. Como lo han visto en todas las otras cajas, decía Endgame, ¿no? Este es de la colección, este es de Legends de Civil War. Estaba vivito y coleando, igual que Heimdall. Su última aparición que fue en Infinity War. Que la magia oscura fluya en mí una última vez. ¿Quieres que lo abramos, pequeño? Sí, sí. Vamos a abrirlo. Y es curioso, ¿no? Yo pensaría que podría armarse con la misma colección de la misma película, pero no. Hicieron ahí una combinación para que se fuera armando Thor con las diferentes piezas, combinando personajes de varias películas. Entonces, mira, este Dan tiene una de las espadas más poderosas de todas. Mira esto. Heimdall me parece, o sea, el personaje, el actor, que es Idris Elba, me parece un poco desperdiciado. No lo hubiera puesto sin problema, hubiera sido mejor Black Panther, por ejemplo. No sé. Pero ahí está. Y vean, ve pequeño, ve el tamaño de esta espada. Aquí está Heimdall y lo vamos a armar. Puede sostener la espada que abre portales, ¿no? Para teletransportarse a algunas partes del universo. ¡Ya podemos armar a Thor! ¡Vamos a armarlo! Pero cuando armemos a Thor, nos toca eso, ¿ok? Ok. Vente, vamos a armar a Thor. Ok. ¿Con qué cabeza quieres que lo armemos? ¿Con lentes o sin lentes? Sin lentes. Sin lentes. ¡Hazón es que, bro! Y a mí me gusta más con lentes, pero tú mandas hoy. Cubale, ¿qué te parece? ¡Oh, yeah! ¡Es el Thor! ¡Wow! Y ahí están los Avengers. ¿Y cómo dice el Capitán América? ¿Cómo grita? ¡Abaja! ¡Bambo! ¡Vengadores! ¡Unidos! Bueno, así es como se arman estos personajes para juntar todas las piezas del buen Thor y puedan estar todos juntos como una gran familia. Está súper cool. Ese también que es su de preescolar. Pero Dan ya vio que hay más cosas. Tenemos un piloncito de parte de nuestros amigos de Marvel. Los últimos dos figuras de acción. Esto pertenece a otra línea que sacó Hasbro. Y este... ¿Este es quién es? ¿Este? Ya sabes cuál es. ¿Cómo se llama el que te gusta de las flechas? Hawkeye. ¿Y cómo se llama cuando tiene espada? Ronin. ¡Exacto, mi amor! Hawkeye, cuando está un poquito enojado con la vida y el amor, se convierte en Ronin. ¿Quieres abrirlo también? ¿En serio? Ajá. ¿Me ayudas? Sí. Bueno, ahí lo vamos a dejar dos horas para que lo logre. Así aprendí yo. 75 años más tarde. ¿Tienes un poco de ayuda de tu padre? Sí, sí. Va. Y yo voy a ir a él. Listo, fíjate. Aquí está Ronin. ¡Oh, mire, mire ya! ¡Qué fuerza la tuya! Ambos personajes son de Endgame. Ronin, te digo, en esta etapa en la que todavía no hacían su plan. Pero está súper cool. Incluye su capucha. La capucha es un poco maleable, pero no se puede quitar. Así se queda. Me hubiera gustado ver más de Ronin. Aquí está. En la vida es Melón B. Aquí está este personaje que está bien perro. ¿Y ve? ¿Va? ¿Ve? Nada, nada es imposible, ¿verdad? Para un pequeño que quiere a un Iron Man. ¿Qué personaje tienes ahí, pequeño? Iron Man. Iron Man en la parte que van a empezar a viajar por el tiempo. ¿Te acuerdas? ¿Qué te parecen las figuras de Marvel que nos mandaron? Muy bien. ¿Te gustaron? No. Gracias a Marvel. ¡Marvel! Ay, se quedan los mitos los... Ay, es que ya es tarde. Por eso ya se hizo de noche y ya empiezan unos a caer primero que otros, ¿no? Ay, ay. Lo que quiso decir mi pequeño es gracias Marvel, gracias Hasbro, gracias por este regalo de Navidad, este, pues en esta época. Mira, mira, hay un poca. Sí, porque tenemos una sorpresa. Tenemos dos figuras extras que vamos a regalárselas a los latafans. ¿Te late? De todas estas, ¿cuál fue tu figura favorita? Estas. ¿Cuáles? ¿Mas las podemos quedar? ¡Por supuesto que sí! Vamos a llevar todas las... Mami, llévate en todas las que quieras porque nos vamos a llevar todas y no. Pues las favoritas, mi favorita, mira, mi favorita es este de Thor Gordo que fue el que armamos entre todos y War Machine. Estas son mis favoritas. Enséñaselas, diles a quiénes. Este es... Ya no. Lonnie. ¿Y ese? Alemán. ¿Esas fueron tus favoritas? Ajá. Adiós, amigos. Mami, llévate todo lo que quieras. ¿Llevamos esto? Claro que sí, pequeño. Pero antes vamos a despedirnos nada más de nuestros amigos. Ya sabes que nos pueden seguir en las redes sociales. Yo estoy en arroba Alex Monti. Soy Lambo en piel. Y nosotros vamos a comenzar la batalla, pero eso ya no será grabado. Nosotros continuaremos con esta pelea épica entre superhéroes. Este es un Civil War 2. Espero que les haya gustado este unboxing y que les hayamos dado un par de ideas también para Navidad y para Día de Reyes. Yo soy Alex Montiel. Él es Dan Montiel. Nos vemos en el cine. Bye. Bye. Música 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 Gracias por ver el video.